Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta En causa reverdece Que el huamachito florece Y la soga se rienta Y cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta En causa reverdece Que el huamachito florece Y la soga se rienta A baño de la tabana Porque está bien rechazado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A ver si con su botranca Que no tiene parrasado El controla tiempo a tiempo Porque la sobra en la edad A baño vivo no puede perder la visión Que te da Porque despesas la vida No hay otra oportunidad Y la sobra en la edad ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!